Si estamos juntos aquí y no somos pareja, sería un crimen de Salvador Mejía. Nadie se lo va a perdonar a Salvador Mejía. No, lo van a luchar. ¿Cómo se va a llamar por fin? ¿Tú sabes? No. No, yo tampoco. Bueno, no se la pierdan. Los invitamos. Ahí estaremos. La señora Victoria Rufo. Vicky Tacho, la preciosa. Y el que les habla, César. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. CC por Antarctica Films Argentina